Me puse ribeteadita, me tiene mal esa carita Ribeteadita está sonando en tu música hoy. Lu, ¿qué onda? ¿Cómo se vivió este lanzamiento? Bueno, primero que nada, hola, ¿cómo están? La verdad que muy bien, estaba muy ansiosa, era mi primer reggaetón. Era una canción muy distinta a la que había sacado primero y la verdad que la gente se la tomó muy bien y la verdad que la canción me encanta y muy feliz por cómo le fue. ¿Cómo aparece esta canción en tu vida? Uff, ribeteadita salió de la nada, quería hacer un reggaetón, quería contar ahí una historia que había tenido en mi vida, es una canción muy real que viví y nada, quería mostrarle ahí un poquito mi lado salvaje a la gente y nada, salió un poco de eso, de mostrar mi lado animal salvaje. Y ese lado también lo podemos ver en el video. ¿Cuánto te involucrás ahí? ¿Te involucrás en la realización del video, en la idea, en la puesta? ¿Estás mirando qué pasa en los monitores o relajás? No, la verdad que en el video me involucro bastante, me gusta mucho escribir las ideas, dibujar lo que me imagino, me gusta mucho meterme, ver los monitores, siempre estoy atenta a todo. También igual confío mucho en la gente que labura conmigo y hace los videos, en ese caso fue la polaca Jess, que confío mucho en ella, también me ayudó mucho en la idea que quería plantear, pero trato así de meterme a fondo en el video porque me gusta, me gusta mucho. Recién me decías esto de, nace de una historia personal, algo que yo tenía ganas de contar. Generalmente tus temas nacen así, ¿de dónde vienen? Sí, la verdad que sí, trato de ser muy real en mis letras y contar lo que vivo día a día y mis historias, que yo siento que la música es un poco eso también, contar tu día a día y tu vida real, y que ahí es cuando la gente se siente identificado realmente. Entonces, todas mis letras son 100% mías y 100% reales, y es lo que vivo en mi vida. ¿Cuándo descubriste que podías escribir? ¿Cuándo descubriste que podías componer? Porque nosotros estamos conociendo quizás ahora, pero ¿cuándo escribiste vos tu primera canción, por ejemplo? Uy, yo en cuanto a saber cuándo supe que escribía, no sé cuándo fue, pero empecé escribiendo cuentos, poemas, escribía lo que me pasaba, volvía al colegio y decía, hoy tuve un día de mierda y voy a escribir lo que sentí, hoy tuve un buen día y escribo lo que sentía, y de la nada dije, bueno, agarro la guitarra y le pongo una melodía, o le pongo esto y lo otro, y de la nada me metí en un estudio y empecé a fluir y a aprender día a día, y así empecé a hacer mis propias canciones, y así salió Riveteadita y No Sale De Mi y un montón de más canciones que van a ir escuchando. ¿La música cuándo llega a tu vida? ¿Cuándo descubrís la música? La música estuvo en mi vida siempre, gracias a mi familia que es muy musical, mi papá siempre me levantaba con alguna canción sonando al palo de fondo, mi familia también tiene bandas, tocan el piano, la guitarra, entonces son muy musicales, y por suerte me inculcaron la música desde siempre, desde bebé, y nada, por eso también conecto muy rápido, y fue desde siempre, desde que nací, salí escuchando un tema. ¿Y cuándo te diste cuenta que querías eso para tu vida? O sea, que querías que la música fuera tu vida. Yo me di cuenta cuando, lo que sentía cuando escuchabas canciones, o cuando empecé a tocar los instrumentos, que empecé a aprenderlos sola, y la paz que me transmitía, o como que me salvaba, o me ayudaba de olvidarme de un montón de cosas que pasaban alrededor mío, y era como, la música me salva, la música me llena, y quiero dedicarme a esto, y es para mí, y es lo que sentí siempre. ¿Sabes que la música, de alguna manera, es como un escape, es como un lenguaje para vos en la vida en general? Sí, sí, la música me hace sentir segura, soy una persona muy segura y muy tímida, pero cuando me pones un beat o me das una guitarra, es como, digo, es acá y acá puedo ser yo. ¿Y qué onda? ¿Cómo sos? Meteme un poco en esa intimidad. ¿Cómo sos a la hora de meterte en un estudio? ¿Cómo sos a la hora de trabajar en tus canciones? ¿Sos obsesiva? ¿Sos detallista? ¿Sos relajada? Uf, no, soy bastante easy, soy bastante loca, viste, como que... Pero por eso te conozco a Astani, que es mi productor, que me sabe llevar bastante, y normalmente voy fluyendo, viste, no es como siempre igual, pero llego, me siento de alguna manera, soy fiel a lo que siento, y digo, bueno, hoy me siento de tal forma, quiero hacer una canción de tal estilo, de tal género, armamos un beat, escuchamos música, y nada, vamos fluyendo, tirando melodías, cantando, tirando ideas, así como muy orgánico. ¿Cómo llega Astani a tu vida? Porque, bueno, tuve la posibilidad de entrevistarlo en su estudio, es muy tranqui. Sí, muy chill, todo lo contrario a mí, yo soy como pum, y él es como todo relajado. Pero, nada, con Astani nos conocimos con amigos en común, nos salíamos, nos conocíamos en fiestas, bares y cosas así, y un día dijimos, bueno, vamos a ver el estudio, ¿qué onda? A ver qué pasa. Y me acuerdo que estábamos como muy tímidos, muy tímidos, como, ay, qué miedo, a ver, te muestro mi beat, y vos me mostraste tu letra y esto que lo otro, y de la nada conectamos y empezamos a fluir mal, y nos dimos cuenta que en menos de una hora habíamos hecho una canción hermosa, que todavía no la escucharon, no salió, no sé si va a salir tampoco, pero nos dimos cuenta que conectábamos re bien y que no solamente musicalmente, sino que como personas nos llevábamos muy bien y nos podíamos hablar de cualquier cosa, y de la nada dijimos, bueno, nos juntamos mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y nos pusimos a hacer muchas canciones y ahí quedó la relación con Astani. Clave, ¿no?, eso de fluir no solamente en lo musical, sino en lo personal. Sí, eso es lo más especial y es lo que creo que todo artista quiere lograr con un productor, ¿viste?, no solamente hacer música y que es hermoso y todo, pero creo que cuando conectás desde el lado más humano y más personal, también salen cosas más lindas y una música más real también. Y hablando de conectar y de personas que lo rodean a uno, ¿hay colaboraciones, por ejemplo, soñadas? Sí, obvio, re, soñadas siempre, yo soy muy fan, no sé, de Adele, ponele, y de un alumno, de una vez en mi vida me encantaría hacer algo con Adele, con Justin, también de acá de la cena argentina, soy muy fan de Duki, de Kazoo, así que algún día sí, me encantaría, me encantaría. Y hablemos un poco de lo que se viene para vos, vamos a estar conociendo más música, más canciones. Sí, re, tenemos un montón de música, un montón de géneros, un montón de estilos que yo creo que a la gente le va a gustar mucho, ahora en breve, no puedo decir cuándo, pero sé que ahora se viene un nuevo temita, que es un estilo que no escucharon de mí, es una nueva parte de Luana, pero está muy muy buena y tiene una letra muy linda que escribí, así que a la gente le va a encantar, yo sé que le va a gustar. ¿Ansiosa antes de lanzar los temas? Por ejemplo, ahora que me contás de esta canción que se viene, ¿te das esas ganas de decir, ay, ya lo quiero mostrar o sos más bien de relajarte y esperar a que salga? Yo soy la ansiedad en persona, o sea, soy muy ansiosa, o sea, estoy como, dale, quiero sacar, quiero sacar, quiero sacar, pero nada, por eso tengo un equipo que me va calmando, que me va haciendo todo a su tiempo y nada, pero sí, soy muy ansiosa, quiero todo ya, quiero todo ya. Creo que los artistas somos medios así de, quiero mostrar todo lo que hago, quiero mostrar todo lo que hago, así que sí, soy muy muy ansiosa. Me contabas lo que se viene en inmediato y quiero volar un poco más y irnos, no sé si más a futuro, quizás pasa mañana, pero digo, ¿algún sueño en la música? ¿Algo que te gustaría que pase con tu carrera? Uf, ¿algún sueño con mi carrera? Qué buena pregunta. Yo creo que a un sueño más cercano ahora es estar arriba de un escenario y que, tener que callarme porque la gente está cantando más fuerte que yo mi canción, creo que eso es como un sueño que tengo y nada, eso, pisar un escenario y cantar con la gente, eso es lo que quiero. Bueno, Lu, que se cumpla ese sueño y todos los que vengan, gracias por la nota, gracias, éxitos en todo lo que se venga para vos. Gracias, gracias a vos por la buena onda y nada, a romper. Estaremos viendo, sea la primera de muchas entrevistas. Obvio, sí. Gracias. A vos. Te pegué una llama, pero no te quiero controlar.